Cuando estudias Derecho en la Universidad CES, aprendes que todas las sociedades evolucionan y viven realidades y conflictos que nadie imaginaba años atrás. Se trata de pensarte siempre como alguien que minuto a minuto, estés donde estés, integras un colectivo que interactúas todo el tiempo con otras personas. Ellos son estudiantes, docentes y egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. CC por Antarctica Films Argentina